Hola amigos, amigas, ¿qué tal estáis? Bueno, sé que llevo unos días sin grabar un vídeo, pero es que estoy liada, que con el trabajo ha sido una semana muy dura. Hoy es domingo, 13 de agosto, y mirad, lo primero que os enseño, la comida que estoy haciendo hoy, que es un arroz, es tipo paella, pero no es paella, es arroz, lleva el arroz, lleva pimiento y cebolla, lleva tomate frito, el colorante, ajito y perejil, el caldo de pollo, lleva trocitos de pollo, también, y ¿qué más lleva? Tomate frito, el caldo, el pollo, la pasteada becren, y el arroz, lo estoy haciendo aquí, lo tengo en el fuego, en el número 3, y bueno, pues se está haciendo aquí, mientras yo estoy haciendo cositas, porque hoy es domingo y tengo que aprovechar para hacer cosas, porque mañana ya es lunes, tengo aquí ropa tendida, que tengo que recoger ahora, como veis, tengo que recoger y doblarla, y en fin, tengo aquí el cubo de fregar, y bueno, mira, os voy a enseñar, que os prometí que os lo iba a enseñar en un vídeo, mirad, ¿os acordáis las zapatillitas que compré en el mercadillo, que creo que me costaban 2 o 3 euros? Pues mirad qué bien le quedan a la muñeca, a Lucía, mirad qué bien le quedan. Y los calcetines que los compré en Pesco, pues ahí está tan guapa, mirad, mirad mis niñas ahí tan guapas, hasta la he cambiado el traje, la he puesto este de la Nancy New, estoy con el palo del selfie, espero que lo estéis viendo bien, y bueno, pues aquí tengo a las niñas, que muchos me preguntáis que dónde tengo las muñecas, mirad, mirad, pues aquí, en esta estantería, aquí las tengo todas. Si escucháis música, son los teitas, no sé si los conocéis, ese grupo de música, que está sonando, porque cuando limpio la casa me gusta escuchar música. Mirad, esta Kika, que le he puesto el traje de comunión, de esta, de la Helen, que a la Helen la tengo con otro vestido, y esta la tengo preciosa, hasta la corté yo el flequillo. Y mirad, pues ahí tengo las muñecas. Luego ahí tengo los cuadros, en fin, el calendario de Nancy, y estos cuadros ahí, aquí tengo más niñas, como veis, ahí las tengo colocadas. Por cierto, creo que en esta semana ya me van a enviar lo de Planeta de Agostini, porque llamé el otro día para ver qué pasaba, y me dijeron que seguramente lo manden esta semana. Así que ya os haré el vídeo. Bueno, voy a cortar un momentito, y luego seguimos. ¿Ahora? Bueno, pues aquí os muestro ya el resultado. Ya veis cómo me ha quedado el arroz. Tiene una pinta estupenda. Pues ahora comeremos dentro de un ratito. Y bueno, pues quería que lo vierais cómo ha quedado. Aquí está Toby, que ya ha comido, pero me está pidiendo más comida. Como ha olido la comida, pues aquí está. Bueno, pues ahora nos vemos dentro de un ratito, que os voy a enseñar unas cositas que compré ayer. Pues bueno, ya habéis visto la comida que tengo hoy, habéis visto a Toby, habéis visto las muñecas, y bueno, pues ahora os quiero enseñar unas cositas. Y como, bueno, pero antes os voy a decir, como os he dicho al principio del vídeo, he estado, ha sido una semana muy, un poquito dura de trabajo, mucho trabajo y tal. Y bueno, pues no he tenido mucho tiempo para hacer los vídeos, os pido disculpas, pero cuando no se puede, no se puede. Entonces, pues bueno, hoy es domingo y tengo más tiempo. Y voy a aprovechar para grabar algún vídeo más, para que lo veáis durante la semana. Y nada, que estoy aquí, que no me ha pasado en nada. No os preocupéis de que no me ha pasado en nada. Toco madera, afortunadamente está todo bien. Lo único, pues eso, que es que no he tenido tiempo y sé que os tengo abandonado. Os pido disculpas y que lo entendáis, que cuando se esté trabajando, pues no se tiene el mismo tiempo que cuando se está de vacaciones o lo que sea. Entonces, pues bueno, ayer estuvimos en un centro comercial dando una vuelta, comimos allí, mi chico y yo. Y bueno, pues había un al campo. Ahí es un centro comercial que está aquí en Madrid, es muy grande, hay muchas tiendas, hay muchas cosas. Y el AliExpress, había una tienda de AliExpress. Yo me volví loca cuando me enteré que estaba. Digo, uy, pues yo tengo que ir pensando que era como la página web, que yo he pedido muchas cosas de AliExpress. Hay cosas que están muy bien de precio y tal. Digo, bueno, pues me volví loca. Me volví loca, digo, verás. Y cuando lo vi por fuera, digo, madre mía. Me dio ya malaspina la tienda. Y efectivamente, entramos a la tienda. Había poco más o menos lo que hay en un chino normal. Y más caro. A mí me pareció más caro que un chino normal. No me gustó nada. Una decepción total. Me fui muy decepcionada porque esperaba encontrarme, pues yo qué sé, pues, como la página web. Y no es así. Pero, bueno, me quedé, por lo menos me quedé a gusto de que lo vi. Porque si me llego ahí sin verlo, hubiera dicho, ojo, lo tenía que haber visto y tal. Lo vi y nada. Y no me gustó nada. Y, bueno, pues, dentro del campo había cosas que no estaban mal. Ya estaba de la vuelta al cole y, bueno, pues, había cosas que estaban bien. Y digo, bueno, pues, vamos a comprar unas cosillas. Y ya está. No fue, no hay mucha cosa, pero, bueno, os la voy a enseñar. Primeramente, cogió a mis chicos estos bolis, porque los necesita él para el trabajo. Que creo que estos costaron, vienen 10. 1,49. Costaron los 10 bolis. Y, bueno, pues, unos bolis eran por normales y corrientes. No sé si saldrán buenos o no. No sé deciros. Luego cogí esta libreta. Que me gustó por los bonos. Porque este año me va a dar por los monos. ¿Qué le vamos a hacer? Ya os enseñé la mona. Sigo páginas en Facebook de monos. Eso me va a dar por los monos. ¿Qué le vamos a hacer? Es así de rayitas. Y, bueno, creo que está muy bien para apuntar cositas. Y me llamó la atención los monitos que me gustaron. Esta libreta me costó un euro. Luego cogí estas reglas, este juego de reglas. Porque las necesito para una cosa que tengo que hacer. Y la que yo tengo, la tengo para tirarla. Y, bueno, pues, vi estas... Vienen... No sé si vienen dos o tres. Creo que vienen tres. Y esta me costó cuatro. Sé de cuatro reglas, uno noventa y nueve. Bueno, pues uno noventa y nueve. O bueno. No está mal. Y luego cogí este estuche que me costó un euro. Que, bueno, yo como estuche no creo que lo use. Lo usaré para meter cualquier cosa. Cualquier historia que tenga por ahí, pues lo usaré. Y, bueno, me hizo así, gracias, así transparente de rayitas por un euro. Pues no está. No es caro, ¿verdad? Y luego, pues, como no, como no, yo siempre con las muñecas, pues me cogí esta princesa. Es que no tengo ropa, digo. Mira. Es de esta marca. O One Two Fun. Que no tengo ni idea de dónde es. Pero me gustó por el pelo. Porque fijaros qué pelo tiene. Mira. Qué pelazo tiene el labial. Rubia y en morena. Mira. Aquí tenéis los modelos. Es una imitación de Barbie. Claro está. No es una Barbie. Es una imitación. Mi princesa, no sé qué, no sé esto. Porque como no entiendo. A ver. Si ve. Mi princesa de pelo largo. Viene en español. Yo es que en inglés, como que no. La vamos a sacar de aquí. Yo es que no tengo remedio con las muñecas. Siempre, siempre, vaya donde vaya, tengo que comprarme una muñeca. Ay. Vamos a sacarla. A ver si no está muy difícil esto de sacar. Hombre, es una imitación, claramente. Pero bueno. Tiene un pelo muy largo. Y a mí la muñeca de pelo largo me chifla. Me super encantan. No es que me encanten. Me super encantan. Cuanto más largo tengan el pelo, mejor. Por cierto. Van a sacar una Nancy New. Que ya está en Amazon. Que vale cuarenta y pico euros. De pelo extra largo. O sea. Preciosa. Preciosa, preciosa. Os voy a poner una foto al final del vídeo para que la veáis. Si no lo habéis visto ya. No sé si... El de corte inglés no está, desde luego. Yo lo he visto en Amazon. Mira, trae un cepillito. La... La muñeca esta. Iba a decir la Barbie. Que no es una Barbie. Pero bueno. Imitación. Imitación. Vamos a ver qué clase de plástico es. Porque hay algunas que... Que el plástico deja mucho que desear. A ver. Ven aquí sujetada con bridas. No con gomas. Con bridas. Mirad. No, de luego las amarran bien para que no se escapen. No se van a escapar, ¿no? A ver. No, el pelo es increíble. El pelo que tiene. Mirad la caja que bonita. Es un castillo de princesa. Yo es que soy muy infantil. Lo reconozco. Pero bueno. Yo pienso que nunca hay que perder el niño que se lleva dentro. Que es muy bonito. Tener algo de niño, ¿verdad? A ver si se lo puedo cortar. O quitar. Ya, porque la tiene aquí en la cintura. Si no, pues nada. Luego se la corto. Mirad. Hombre, de cara... Pues bueno, se podría haber mejorado un poco la cara. Pero bueno. Mirad qué pelo tiene. Y tiene cantidad de pelo, ¿no? Como otras que vienen... Que se les ve calva. Mirad. Mirad qué cantidad tiene, ¿eh? Tiene cantidad de pelo. Y bueno. Pues yo que sé. Lleva un vestido de princesa. A ver. Lleva braguitas. Sí, las lleva de estas dibujadas. Lleva sus zapatos de tacón. En azul. Y bueno. Pues tiene un pelo. La verdad que es muy bonito. Mirad qué bonita. ¿Os gusta? Me decís luego en comentarios que os parecen estas muñecas. La verdad que tienen... Es un plástico que bueno. No está mal. Para otras que hacen en China. Para otras que hacen en China de plástico. Que es un material muy malo. Este no está mal. Este material. No trae pendientes. Pero bueno. Ahora le cortaré esta abrida cuando corte el vídeo y ya está. Pues bueno. Pues esta me costó 7,99. La había también con el pelo un poco más corto. Y un vestido así distinto. Lo de princesa también la había. En rubia y en morena. Yo ahora digo que me gustó más la morena. Y bueno. Pues me la traje. Y ya está. Y luego entramos a Decalón. Y mi chico se cogió esta camiseta. Que le costó. Pues no se costó. Le costó. Es que no pone aquí el precio. Se cogió esta camiseta. Que no sé. Es que no sé si fue de la Alcampo. Ya estoy yo equivocada. No. Esta. No. Esta fue de Decalón. Esta camiseta. Para hacer deporte. Que él es muy deportista. Este colorcito. Pero. Creo que costó 9,99. Que la tenían rebajada. Lo que pasa es que aquí no lo pone. Pero creo que le costó 9,99. La camiseta. Y luego se cogió este pantalón. Que creo que le costó lo mismo. 9,99. Así de este color. También para hacer deporte. Pues bueno. Pues estas son las cositas que os quería enseñar. Y que no os preocupéis. Que estoy bien. Estoy cansada. Eso sí. Pero bueno. Que no es nada. No es nada grave. Gracias a Dios. Foco madera. Y nada. Que muchas. Muchas gracias. A los nuevos suscriptores. Vamos subiendo. Estoy súper contenta. Vamos subiendo. Va para arriba el canal. Y a los que ya estáis. Pues que os quiero un montón. De corazón. Siempre os lo digo de corazón. Que os quiero muchísimo. Y que nos vemos muy pronto. En otro vídeo. Ahora. Cuando corte este. Voy a hacer otro. Porque hoy que tengo tiempo. Voy a hacer un vídeo. Para que no estéis toda la semana. Sin ver vídeos míos. Así que os mando un fuerte beso. Que si estáis de vacaciones. Que disfrutéis mucho. Y los que estamos aquí. Pues ya hemos disfrutado. Las vacaciones. Así que. Un besazo. Y nos vemos muy prontito. Chao. Chao.